Saludadle, no podéis pensar, os respetables sacerdotes, lo que os agradezco que presentéis a este hombre. Hace tiempo que la fama de su Señor resuena en mis oídos y deseo vivamente ver por mis propios ojos uno de esos prodigios que traen abrotados a los sencillos dominantes de Zabulón. Pero, acércate profeta y no temas, puesto que los prodigios están en tus manos, muéstrame tus habilidades, con buena hipocafé, vamos, haz un milagro, pronto, traiga la agua en un jarrón. Bien, quiero que esta agua la conviertas en vino, para ti es fácil hacerlo, no te negarás, ¿verdad? Agua, te burlas de mí, recuerda que soy el único rey, y por lo tanto con una sola burla mía, te mandaré matar y tendrás que rectificar, pronto, traigan a Salomé. Mira, que criatura tan hermosa, lástima que esté enferma y no pueda moverse, y tan buena que era para bailar. Una ocasión es la vida tan hermosa, y me humilleta al grado de prometer la mitad de mi reino. Pero, hagamos una cosa, si tú curas a mi hija, te pondré en libertad inmediatamente. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Pero, ¿qué no me oyes? Solo loco puedes aprovechar esta oportunidad, miserable, desprecias mis amenazas, ¿estás loco? Hazte un prestigio, o de lo contrario, el rigor de mi cara cae sobre tu cabeza. Hago mal en irritarme contigo, sin duda, ilustre rey. Me crees y me desprecias. Es justo, pero debo advertirte que yo no soy a mí dispuesto a perdonarte y aclamarte por mi señor, si no prometo adorarte como Dios, si logra recitar a tu noble abuelo David. Haces el milagro y caes con ellas a tus pies. Ilustre Petrarca, tú le ofreces una corona por un milagro y no lo haces. Va, condenar a un rey, imposible. Solo le falta la túnica blanca de los reyes de teatro. Alá, darle a Jesús una ración la túnica y llevarle a Pilato para que coloque sobre sus hombros el manto de púrpura de emperadores. ¡Soldados! ¡Lléveselo!